¿Qué es para ti? También quiero decirte que siempre digo que los videos pueden que sean cortos porque no hay muchas noticias Pero ya lo voy a dejar de decir y voy a hacer los videos cortos si son cortos y los videos largos si son largos Así que no se preocupen si hay algún video corto no significa que todos los videos vayan a ser así Sino que probablemente no hay muchas noticias y ya Así que ya no voy a decir, probablemente es un video corto cuando a lo mejor ni siquiera lo es Así que empecemos con las noticias La vuelta de Finn Balor al ring podría estar muy próxima Recientemente WWE ha informado de que el luchador irlandés estaría presente en el evento en vivo Que WWE llevará a cabo en el K-Bank Center de Buffalo, Nueva York que tendrá lugar el 10 de marzo Además la aparición de Balor se ha anunciado también para el evento del 11 de marzo en Toronto, Ontario Y el 26 de marzo en Wind Plains, Nueva York Anteriormente se había comunicado que Finn Balor estaría presente para la gira por Europa que llevará a cabo WWE en mayo Sin embargo la nueva información confirma que el primer campeón universal de WWE podría estar presente en WrestleMania 33 Aún no están confirmadas las fechas de regreso de Finn Balor a televisión Pero esta no debería estar muy lejos De hecho hay rumores que indican que podría darse en SmackDown Aunque no hay nada confirmado La verdad sería muy interesante verlo en SmackDown Aunque no creo que pase porque obviamente tiene su revancha por el campeonato universal Así que el hecho de que se pase SmackDown obviamente no va a tener su revancha O por lo menos vamos a saber que va a perder porque no se va a poder llevar el campeonato universal a SmackDown El próximo miembro del salón de la fama de WWE Kurt Angle fue entrevistado recientemente por Forbes Los siguientes son los puntos más destacados en sus declaraciones Sobre quien debería inducirlo al salón de la fama de WWE Yo diría que entre mis 4 favoritos son Austin, Cena, Undertaker y Brock Lesnar Que me parece que Undertaker y Brock Lesnar no son los más posibles Yo creo que Austin o Cena podrían ser muy posibles para que lo puedan inducir Sobre el lugar de John Cena en la historia Ha sido el elemento principal del entretenimiento deportivo durante los últimos 11 años Lo increíble de John es que nunca ha sido reconocido como un gran luchador Pero nunca nadie ha hecho lo que él Estar 13 años en la cima No voy a decir que sea el mejor atleta de la historia de WWE Pero creo que será el más grande de todos los tiempos en la empresa La verdad es que tiene mucha razón A ver, yo sé que a muchos les disgusta este tipo de cosas Pero cuando WWE no está en sus mejores momentos siempre pueden contar con John Cena Si John Cena se mete en una storyline cuando WWE no está cumpliendo con los requisitos Para ser una de las mejores empresas de wrestling Pues si meten a John Cena hace que WWE vuelva a ser interesante Tenemos el caso cuando fue lo de Roman Reigns Que pues nadie lo quería, nadie quería nada Y bueno, regresó John Cena y ya todos queríamos a John Cena Porque Roman Reigns no era el luchador que queríamos Entonces hasta ya querían a John Cena Entonces yo creo que John Cena siempre ha sido la persona que haga que la empresa sobresalga otra vez Cuando está en sus momentos de cabizbajo Donde no están haciendo bien las cosas Y creo que eso deberíamos agradecerle a este luchador Porque aunque no sea el más grande, yo siempre se los he dicho No es el mejor, pero ha hecho muchas cosas por la empresa Y ha mantenido la WWE en sus hombros durante mucho tiempo Sin Waltman, mejor conocido en WWE como X-Pac Participó recientemente en el programa The Tomorrow Show Y habló sobre los inicios de Bill Goldberg en WWE Waltman declaró que Goldberg quería ser conocido como The Hybrid, el híbrido Pero no gustó al equipo de dirección y finalmente lo convencieron para usar su apellido Goldberg fue el primero en proponer y dijo Scott Pero tenía una idea y ser conocido con el nombre de The Hybrid Preguntó, pero no acabo de gustar Entonces le preguntaron para usar su apellido Pero a él no le parecía cool Pero entonces le dijeron Si tú eres cool, Goldberg será cool Declaró Waltman Bill Goldberg peleará contra Kevin Owens en Fastlane el próximo 5 de marzo En un combate en el que el campeonato universal está en juego Su próxima aparición está programada para el 27 de febrero En el show The Monday Night Raw Que se celebrará en el Edge Center de Great Bad, Wisconsin Para ese evento también ha sido anunciado Kevin Owens y Brock Lesnar, su rival en WrestleMania 33 Bill Goldberg es conocido en el mundo del wrestling por haber sido una de las mayores figuras de la historia de WCW World Championship Wrestling Pero su fama se forjó por el récord de victorias consecutivas que logró desde su debut en el año 1997 La mayoría de fuentes informan que la racha llegó a 173 victorias consecutivas Pero el dato real oscila entre los 150 y las 173 Aunque oficialmente sumando todas sus apariciones El número más cercano a la realidad es el 159 Goldberg finalizó su racha contra Kevin Nash en Starcade de 1998 Ashka actualmente campeona de NXT suma 149 victorias consecutivas sumando espectáculos de televisiones Semanales, House Show y eventos especiales de TakeOver Su próxima gran cita es el show TakeOver que se celebrará en Orlando, Florida La noche antes de WrestleMania 33 De seguir ese ritmo Ashka superará las cifras de Goldberg antes de esa cita Al menos la cita que supuestamente es la oficial Obviamente ella supera más el récord de Goldberg porque Pues pelea más que lo que peleó Goldberg en toda su vida Así que Ashka debuta en el ring de NXT el 7 de octubre del 2015 en NXT TakeOver Respect A partir de ese momento fue escalando posiciones Hasta convertirse en campeona de la promoción del 1 de abril en NXT TakeOver Dallas Y bueno pues vamos con una noticia lamentable Se ha confirmado la muerte de la culturista y ex luchadora de WWE e ECW Nicole Bass A los 52 años de edad Según informa Progress Transheet A las 8.40pm del día de ayer 17 de febrero del 2017 Nicole fue desconectada del soporte vital que la mantenía con vida Horas antes un post de su pareja de Facebook Había causado confusión al anunciar su muerte de forma prematura Sin embargo cuando ese anuncio se llevó a cabo Ya había sido diagnosticada la muerte cerebral Así que efectivamente Nicole estaba técnicamente muerta Así que pues una lamentable noticia Pero no solamente fue esa muerte en el mundo del wrestling Sino que también falleció un ex luchador de WWE Que ahorita mismo se los voy a contar porque está cargando la página Y como es una noticia cortita pues tampoco no es que No me va a llevar mucho tiempo De acuerdo a los últimos reportes El legendario luchador de WWE Iván Kolarov falleció el día de hoy a sus 74 años de edad Bueno el día de ayer pero esta noticia es después Kolarov fue diagnosticado con una grave enfermedad hepática Hace unos años y el mismo anunció recientemente Que su salud estaba empeorando rápidamente Motivo que le ha llevado al cáncer A cancelar numerosas apariciones en eventos de leyendas del wrestling El 16 veces campeón mundial Ric Flair confirmó la noticia Del fallecimiento del legendario luchador A través de un mensaje de las redes sociales Iván Kolarov cuyo nombre real era Oral Perras Nació en mundial en 1942 Y comenzó su carrera en el mundo del wrestling apenas a los 19 años Pronto conseguirían autoridad internacional luchando en Canadá y Japón Antes de llegar a WWF Bajo el nombre de oso ruso con el que obtuvo una gran popularidad como villano Iván Kolarov sería el elegido para terminar con el legendario reinado del campeonato de WWF De Bruno Samantino de más de 7 años de duración Reinado que terminó a los 21 años días cayendo derrotado ante Pedro Morales Durante las décadas de los 70s y 80s Kolarov sería uno de los pilares fundamentales de la NWA Ganando distintos campeonatos a nivel internacional Y formando equipo con su sobrino Nikita Kolarov Iván anunció su retiro en 1994 Y pasó a dedicarse al ministerio cristiano Fundado por él mismo en Carolina del Norte Y bueno pues antes de despedirme quiero decirles que si este video llega a 90 likes No es imposible porque los videos llegan aproximadamente a 200 reproducciones Así que 90 likes no creo que sea tan difícil Pues el día de mañana hago un directo Así que ya saben denle al botón de like Que además de ayudar al canal pues también va a ser que haga un directo el día de mañana También recuerden que en la descripción está el link de mi canal secundario Para que vayan y lo apoyen de igual manera Y bueno pues espero que les haya gustado Si fue así dale like, suscríbete, comparta y comenta Que sea muy chido para el canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós